Ok, vamos llegando a Tolantongo Después de 3 horas de camino Está muy bonita la entrada Wow, que curva El sol está todo lo que da O sea, paseo perfecto En Ciudad de México un friazo Frio termino Y aquí está Muy bien Los costos pasan pegaditos No, 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 no No, 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 no No, 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 no